Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Gracias, bienvenido. Muchas gracias. Es que es increíble. O sea, este tema de que México fuese a un premundial de básquetbol y tuviese una brillante actuación como esta, es algo que no había existido. Y bueno, pues, este equipo da una satisfacción enorme a toda la afición. En un país muy basquetbolero, donde desafortunadamente por años y años, por desorganización, por líos, no se había podido montar un representativo nacional como el que tuvimos. Y de tu mano, guiando este grupo de grandes jugadores, pues obtienen un logro inesperado que quizá tú en algún sueño allá en Granada te dijiste algún día voy a llevar a México a ser campeón del premundial. En absoluto que no. Bueno, estas cosas, la verdad que yo estoy muy contento también. Sobre todo, no tanto a nivel personal como por lo que vosotros comentáis de cuál ha sido la historia del baloncesto en México. De todos estos problemas que ha habido, que parece que ahora pueden ser menores y que esperemos que sobre todo esto, con independencia del tema del Mundial, que es algo que nos va a servir de tirón, de ilusión para todo el ciudadano de a pie y del país, pues que a ver si esto puede ayudar para que se arreglen los problemas del baloncesto en México. Bueno, decía Coach Sergio, le preguntaba yo por la preparación ahora, pensar en prepararse así y no nos podemos equivocar en pocas palabras, hay que preparar muy bien porque pues las imágenes ahí están, no se puede borrar lo hecho, es un gran logro para el básquetbol mexicano, pero viene un reto muy importante y obviamente aunque hay tiempo, un año, ahí se va a estar jugando contra las mejores selecciones del mundo. Sí, efectivamente, yo creo que es muy importante que México y el país se sienta representado en España, solo son 24 países, 24 equipos y que no hay que descartar que equipos con mucha tradición, como Brasil, que es quinta del mundo, se ha quedado fuera, Turquía, Italia, Rusia, Es decir, bueno, hace poco comentaba, salió una noticia en un medio de comunicación importante en Estados Unidos que las cuatro invitaciones que hay, pues son 500.000 euros, ahora hay una puja por cada una de las invitaciones que hay para, de los 20 equipos clasificados, que eran cuatro invitaciones más que son, cada una de las invitaciones, el coste que cuesta ir por invitación al mundial, 500.000 euros. Un boleto preciado. Un boleto preciado que afortunadamente no solo lo hemos clasificado, sino que somos cabezas de serie, ¿eh? Nada más. Coch, reviviendo un poco lo que pasó y la verdad la alegría que causó para el pueblo mexicano, empezó muy bien la selección, después llegaron los descalabros, ¿qué fue lo que pasó ahí para que de pronto dieran el despunte y le agarraran la final a Puerto Rico? ¿Y de qué manera lo hicieron? Bueno, yo creo que más que descalabros, es decir, hubo dos derrotas consecutivas frente a equipos que realmente, pues sinceramente te digo, Canadá con seis jugadores de NBA, con un, sobre todo, con una estructura y un proceso de trabajo que México ahora mismo no lo tiene, con independencia de que seamos primeros, es decir, esperemos, por eso digo, que esto sirva para que ahora haya un proceso de trabajo, de organización, de planificación para que eso se haga. Entonces estamos hablando de equipos como Argentina, que es el tercer equipo, el tercer país a nivel de baloncesto del mundo, Canadá, un equipo que viene haciendo un trabajo muy serio durante muchos años, y yo comentaba antes del torneo, que bueno, venimos a trabajar, venimos partido a partido, es el mismo planteamiento, que vamos a ir de cara al Mundial de España 2014, pero que México no tiene ningún bagaje histórico a nivel de baloncesto. Oye, Sergio, bueno, estuvimos en los 70, hasta el año 70 y luego México desapareció del escenario internacional de... Bueno, es un bagaje puntual, muy histórico. Oye, Sergio, ¿habrá sucedido algún momento en el que tú no tenías en el radar venir a dirigir a México? Tú estabas ahí en tu país, ¿cómo se da esto? ¿Y cómo es que tú ves la posibilidad de... Voy a ir a México, te sonaba a lo mejor algo atractivo, pero México no existía, como bien lo dices, y bueno, con excepción de algunos jugadores interesantes, Ayun que anduvo allá en España, pues quizá en un momento dado Nájera, Llamas, pero México no existía, y tú tomas un reto, un reto muy serio, ¿no? Es como si, bueno, tú eres andaluz y entiendes de toro seguramente, cuando te dicen, oye, vas a debutar con dos Miura, y dices, voy, me la juego. Bueno, quizás de forma más inconsciente fue cuando vine en el 2011 para los Juegos Panamericanos, que sí que en ese momento, pues, salió la posibilidad de venir a traer a una selección nacional, yo nunca había dirigido a una selección nacional, sí que había tenido la experiencia de estar muchos años en la Liga CB, y bueno, veía que era una posibilidad de ir a algo parecido a lo que eran unos Juegos Olímpicos, por irnos a Panamericanos, pues es unos... Que fueron preciosos, ¿no? Que fueron preciosos, por cierto, efectivamente, con una organización tremenda, entonces fue la posibilidad de decir, bueno, pues quiero experimentar esta posibilidad. ¿Desfilaste de charro en inauguración? No, porque no pudimos desfilar, pero sí que tengo el traje, ¿eh? Ah, muy bien, pues a ponérselo de vez en cuando ahí para la peli de Granada. No solo eso, sino que fui con el gorro, ¿eh? Sí, el sombrero de charro. El sombrero de charro, desde aquí hasta España, que no cabe en ningún sitio de avión, y fui hasta Granada y lo tengo allí con los de mi casa. Sí, bien. Sí, bueno, y entonces, como te decía, la verdad que ahí sí que me impresionó, sinceramente, os lo digo y de corazón, pues todo el trabajo con los jugadores, el contacto con los jugadores, la nobleza, la capacidad de trabajo que tienen, de verdad que tengo buenas palabras para ellos, pero de verdad, con sinceridad. Y a partir de ahí, sí que es cierto que hubo cosas que no me gustaron, ¿eh? Y ahora sí que le debo mucho, realmente tiene el 99,9% de culpa el presidente del Comité Olímpico, que es realmente la persona que me ha generado esta confianza y el máximo culpable para que yo esté aquí de nuevo. Hablando, obviamente, del equipo, y aquí vemos imágenes de ese partido que fue muy emocionante, como de costumbre en el básquetbol, uno piensa que a veces puede tener una ventaja cómoda y se puede esfumar rápidamente y en un momento uno se va abajo, pero creo que sobre todo lo que mostraron en la segunda mitad del torneo fue una gran capacidad para reaccionar ante ciertos partidos, el encuentro contra Argentina fue un muy buen ejemplo, partidos en los que llegan al último cuarto a la mejora bajo, como este en el que tienen ventaja, empieza muy bien Puerto Rico, pero ustedes se reponen y eso habla de la fortaleza mental del grupo, lo que mencionaba Roberto, además de que se conocen bien, de que se entienden bien, de que se quieren como jugadores, ese trabajo mental que han hecho ustedes como staff de coaches con los jugadores, que funcionó para salir adelante en momentos complicados como este. Sí, bueno, yo creo que hemos ido creciendo a lo largo del torneo, como bien comentabais antes, no veníamos con la idea simplemente de ir competir partido a partido, creo que sí que teníamos una cierta seguridad que nos la dio los partidos de preparación, en que sí que podíamos ser competitivos y lo que queríamos es competir partido a partido. Hemos crecido en mentalidad a lo largo del torneo y sí que creo que tienen mucha culpa los jugadores de esa gana de reivindicarse y de ver que el jugador mexicano tiene calidad y que puede competir a un buen nivel. Ahora, es una realidad ya el Mundial, próximo año, falta mucho tiempo, pero imagino que ya tienes en la mente, Sergio, el objetivo, la planeación de lo que va a ser este año para la selección mexicana. Pues mira, es una planeación muy importante porque no solo es el jugador, hablamos del Mundial, porque evidentemente el Mundial es lo que en el año 2014 va a tener mayor relevancia, pero a mitad de julio vamos a tener un evento muy importante que esperamos que sea aquí en México, que es el Centro Vásquez, que es clasificatorio para el Preolímpico del año siguiente, luego va a estar el Mundial del 1 al 14 de septiembre y luego están los jugadores del Caribe, que es el clasificatorio en Veracruz para los Juegos Panamericanos. Luego tenemos que intentar planificar muy bien porque vienen tres eventos de suma importancia y es un año muy importante si realmente queremos que esto por lo menos despegue un poquito. Coach, habitualmente siempre en los equipos hay un jugador referente, un líder, con el que el entrenador se identifica y parece que Ayón asumió ese papel, un jugador que quizás lo conociste cuando estuvo hoy en España, y parece que Ayón es un hombre que por sus características más allá de la duela, sino como líder, como ser humano, pues han encontrado ahí una mancuerna muy interesante y eso fue también parte determinante del éxito. Sí, bueno, yo creo que tú has dado en la palabra clave que es ser humano, es decir, no es que sea con independencia de la calidad como jugador, creo que ha intentado ser uno más, ha intentado aglutinar a los demás compañeros, me ha ayudado mucho a mí en el aspecto de que él también entendía otro tipo de baloncesto, en el sentido de que ya había estado en Europa, había visto diferentes formas de plantear el baloncesto y diferentes filosofías y la verdad que ha sido una enorme ayuda, yo creo que tanto para sus compañeros como para el staff técnico. Y bueno, yo creo que han ido todos un poco de la mano, él es verdad que ha ayudado bastante, ha creado ahí una directriz de cómo podía ir el equipo y a partir de ahí la verdad que lo que sí que ha primado dentro del equipo ha sido la unión y la nobleza dentro del equipo. Pues me da mucho gusto, señor Beraza, señor López, tener a un hombre que ha guiado a México a un triunfo extraordinario, un triunfo que me parece a mí en este año, es lo más brillante que ha sido en el deporte mexicano por mucho y ojalá que en todos lados reciba este reconocimiento. Y bueno, pues si ya Agustín Lara le cantó hace muchos años a Granada, hizo una canción hermosa que ha trascendido fronteras, ¿sabes qué homenaje le hacemos aquí al coach Sergio Valdeolmillos para que también de Granada venga a México? Hemos tenido grandes poetas también granadinos aquí en México, como el señor Manuel Benítez Carrasco y muchos más. Así es que bueno, a vivir a México unos años, coach, se vive bien aquí y nos dará mucho gusto que un hombre que tiene un profundo conocimiento del básquetbol internacional dirija al equipo mexicano hasta fronteras insospechadas como ya sucedió. Muchas gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y que haya muchos triunfos más, ¿no, señor Beraza? Así es, así es. Obviamente, como decía el coach, un año importante y a buscar talento, buscar encontrar jugadores y que obviamente estos que han conseguido este logro, pues se mantengan en esa línea de trabajo. Sí, pero ahí tenemos varios estudiando en Estados Unidos que el coach lo tiene que ir a ver a sus universidades a ver y aquí hay varios de dos y pico y bueno, todos que increíbles, ¿no?, que sucedan. Bueno, ahí está. El básquetbol mexicano, extraordinario y consiguiendo triunfos maravillosos. Ya está el coach Sergio Valdeolmillos. Pues este tipo de eventos como lo está haciendo la NBA México, el 3X aquí, muy cerquita de nuestras instalaciones, frente al Monumento a los Niños Héroes, frente al Castillo de Chapultepec. Los aficionados al básquetbol practicaron, disfrutaron, dijeron no al sedentarismo. Este evento evidentemente fue una promoción interesante para el encuentro el próximo 4 de diciembre, usted sabe, en la Arena Ciudad de México tendremos un partido muy atractivo de temporada regular, Minnesota ante San Antonio. Vamos a la nota. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y sigue toda la información de tu deporte y de tu equipo favorito. Empieza ahora dándole clic a estos videos.